La culpa no es de la gota que se derramó en el vaso. La culpa es de quien vio que había un daño, que había una fuerza negativa y no hizo nada por remediar. Así son las relaciones de pareja. Así son las relaciones laborales. Hay energías negativas, hay envidias, hay rupturas amorosas y la persona se queda esperando a que haya un cambio. Y no se trata de esperar, se trata de buscar la solución al problema y la curación a la enfermedad. Así es que si hay fracasos en el amor, hay dificultades económicas, el dinero no rinde, estás pasando por una situación económica muy difícil, es hora de que te comuniques con la curandera luz y realmente encuentres esa respuesta a ese problema, a esa dificultad. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Comunícate ya con la curandera luz. No sufras más en silencio. La solución existe, la solución está. Comunícate ya. Comunícate ya. Gracias por ver el video.